yo le bendiga familia como están sella fue de acuarios plantados sin por 35 y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal si hace tiempo que no subía vídeo nada aprovecho ya que estoy en mi casa y ahora pues si tengo un tiempo un poco más de tiempo libre pues voy a subir unos cuantos vídeos así que prepara este vídeo para mostrarles cómo iba este acuario yo sé que ustedes disfrutan ver mi acuario como mis plantas les puedo mostrar un cambio que hice en mi habitación así que nada familia espero que disfruten del vídeo no me tardo más y vamos con el vídeo que si ven que se ven como que muy resplandeciente es que se ha actualizado mi teléfono y ahora se ve mucho más brillante de lo normal ha mejorado la calidad pero no dejemos que eso nos distraiga si ven que pues me muevo mucho es que estoy usando mis manos no estoy usando mi estabilizador así que voy a empezar a explicar un poco cómo va el acuario he hecho unos cambios como estos son plantas que estoy tratando de recuperar este no hagan mucho caso en los últimos vídeos simplemente están ahí para recuperarse vamos a ver y hay un brote y hay un brote se está recuperando la planta y que he hecho he pasado las higrófilas por escalas esta quiero que vaya más arriba está como crece más tú pide y más pequeña pues le dejado en este plano para que cubre cubra parte media y ésta le ha dejado como que haga un pequeño arbusto en esta parte está en desarrollo va bastante bien los bujías repens rubín está hecho un arbusto aquí también hay un poco de a ver si puede mostrarle está súper sucede el cristal disculpen mañana le toca mantenimiento ahí tengo cola de zorro la ambulia gigantea está súper bien muy tupido una planta fabulosa ya era un vídeo hablando un poquito más a detalle de esta planta la tapizante de salida de su brota que por el momento va bastante bien si ven como que faltan huecos porque estuve removiendo bastante la planta ya que tiene mucha alga y pues quedaron estos huecos así pues digamos los que no se ven muy tupido pero ahí va las demás plantas pues bien la ambulia súper bien esta novia que está fabulosa está enorme tiene tiene el tamaño de mi puño es simplemente es enorme y por ahí sigue creciendo en un buen de raíz en el hecho pues esperando a que sea que en estos brotes crezca un poquito más para deshacerme de la parte de abajo y volver a plantar esta parte del tronco aquí una nubia que estoy recuperando el otro brote se fue por acá esta planta que es nueva y haré un vídeo sobre ella no me sé su nombre ahora es un nombre bastante complicado pero haré un vídeo sobre esta planta la cual crece bastante bien en este acuario pero se me está dando bien las demás plantas van bastante bien aquí hice una enorme poda para para sacar nueva ambulia igual aquí este vuelto a podar y como se ve está súper tupido muy bonito la naja súper bien un montón de esta lenteja de agua que tiene un color muy bonito en la parte de abajo miren un color muy pero muy bonito como violeta no sé muy muy bonita este es la criptocorina de wendy brown está enorme miren cómo está simplemente fabulosa y pues tal vez se ve algo vacío del acuario pero es porque he hecho podas bastante grandes para recuperar las plantas como este cuando tienes un plantado y dejas que se las plantas tomen demasiado espacio suelen crearse zonas muertas zonas donde no llega bien la luz y muchas plantas pues se deterioran las partes que queden más hacia la luz pues se desarrollan de una forma diferente suelen tirar más raíces aéreas y pues se pierde un poco la estética que he hecho que he hecho una fuerte poda una también para combatir un poco lo que sería la alga filamentosa he hecho eso y ahora está todo volviendo a crecer con más fuerza con más con colores más bonitos la planta se ve más tupida como ven este es cuestión de tiempo aquí esperar a que la ambulia vuelva a crecer para que cree una pueda crearse una zona aquí tupida de limpiar el cristal no se preocupen y como he hecho aquí aquí simplemente plantea en esta zona y ya ha cubierto toda esta zona de aquí he vuelto a colocar este hidrocotil tripartita quiero que está tapice esta parte de aquí esta roca pues la dejaré ahí con la novia por el momento esta planta que es nueva también es una miren miren quién tenemos aquí esto es uno de los ejemplares que tengo en este acuario el cual prácticamente casi no sale a menos que sea de noche como ahora confundido las luces está debajo de lo que sería la banana plant que este tipo de no se dice de delirio muy bonita está ahí creciendo todas estas son hojas nuevas han crecido en este acuario la tema he podado aquí se ve que uno de mis peces la matisqueado lo mejor fuerza o robo volador no lo sé siempre se pasa limpiando la sal y tal vez esa parte les resultó deliciosa anyway este así va el acuario principal así que saltamos al próximo que quiero mostrarles cómo va bueno aquí está el acuario que está en mi habitación lo he remodelado completamente que para que ha pasado pues me dio de dios cianobacteria que todavía hay unas pequeñas zonas pero lo he ido controlando y lo que yo ha sido replantar recoló recoló recolocar todo no se habla el discurso me acomodar todo nuevamente y mejorar la filtración he hecho eso hice todo por el momento todo bien las plantas creciendo miren lo grande que está esta higrofila corimbosa la ambulia que tenemos aquí un poquito de cola de zorro esta espada amazónica esta planta está aquí todas se han desarrollado en este acuario igual que la ballisneria toda ha crecido en este acuario entonces lo que está patas aquí perdonen el desorden para evitar que se evapore mucho el agua limpiar un poco los cristales y esperando el momento para poder salir fuera de mi casa comprar los peces pienso comprar un cardumen de coridora y alguna pareja de algún ciclido enano como ramiresis o cualquier ciclido que me encuentre que sea compatible con otras especies y fuera de eso todo bastante bien este disculpen por tardarme tanto en hacer vídeos no he sacado el tiempo para youtube y pues me disculpo pero espero ahora poder este subir un poquito más de contenido que les ayude en cuanto a las plantas no piensen no quiero que piensen que si una persona responsable simplemente es que hay cosas las cuales no le puedo dar el tiempo necesario de personas que me han dicho que mejor me salga del hobby que si no tengo tiempo para esto que ni esté pero hay cosas que pues como todos necesitan su tiempo y obviamente yo no descuido a mis acuario a veces hay casos como mire una cría de gupí hay casos que pues simplemente no puedo dar mantenimiento y no por eso se me han muerto los peces ni nada simplemente llevo llevo bastante tiempo sin comprar ningún tipo de peces entonces a medida que pasa el tiempo pues los peces o mueren o los he vendido o he hecho algo mi hobby realmente es trabajar con plantas no con peces por eso no tienen tanto protagonismo no significa que los descuiden yo les doy alimento les hago los cambios de agua mantengo los parámetros correctos para que la salud de las plantas de los peces sea óptima por eso es que los peces que tengo están saludables están fuertes y es porque realmente los cuido no porque si ven que no tengo muchos peces porque realmente yo no me dedico a comprar peces pero ya verán que pronto tendrán nuevos peces para el mundo así que nada familia espero que hayan disfrutado de este vídeo y que no se haya extendido mucho así que nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo